Carlos Alvarado Chávez nuevamente con nosotros. Intenta guardar la informativa. Carlos, adelante. ¿Qué tal Ricardo? Así es. Vamos a conversar con el vocero de Fuerza Popular, Juan José Díaz Dios. Como bien comprenderás, Ricardo, el congresista nacionalista Daniela Bugataz lanzó hoy duras frases contra Fuerza Popular... ...porque su lideresa Keiko Fujimori no va a participar en esta ronda de diálogos que viene sosteniendo la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velázquez. Congresista, buenas tardes. Daniela Bugataz ha calificado a Fuerza Popular de cobarde y de que le ha tirado la puerta en la cara a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara... ...porque su lideresa Keiko Fujimori no va a participar en esta ronda de liago. ¿Qué puede decir usted? Bueno, yo la verdad que no sé si merezca la pena contestar a una persona que cada vez nos deja menos dudas de sus capacidades... ...en todo caso mentales para siempre atacar en estos términos. Lo cierto es que es una reunión que tiene que ver con la actividad del Congreso de la República. Y en el Congreso de la República, por eso vamos a participar en mi calidad de vocero de Fuerza Popular y el secretario general, en todo caso del partido. Pero eso de ninguna manera significa una descortesía. Creo que él está confundiendo las cosas. En todo caso, si quiere hablar con la... Sería una reunión de líderes, tendría que participar en todo caso a Nadine Heredia, que es quien ha nombrado a los ministros de Estado que van a pedir confianza. Y eso ha salido precisamente en una revista, uno de los correos que al parecer han intercambiado a Ana Jara con René Cornejo. Y si me permiten leerlo, esto para mí es gravísimo. Dice, querido René, dice Ana Jara, por un lado me apena mucho lo que me dices, pero tampoco puedo ocultarte mi alegría... ...porque me acaba de llamar Nadine para decirme que voy a hacer tu reemplazo. Es decir, la próxima Premier. ¿Te imaginas ser Premier? Claro, sí te imaginas. En verdad lo siento, René, pero Nadine ya decidió, y yo como mujer religiosa le digo a Dios que él sabe por qué hace las cosas. Entonces, creo que estos hechos son un suficiente motivo para mostrarnos, por lo menos, escépticos... ...respecto a la independencia que tendría Ana Jara del poder que ejerce indebidamente la señora Nadine Heredia. Por lo demás, reitero, nosotros hemos decidido ya, vamos a conversar con la señora Ana Jara... ...pero no va a ser una reunión protocolar, va a ser una reunión en todo caso de trabajo. Vamos a nosotros poner los puntos de agenda, como es la explicación a estos correos electrónicos... ...que si bien han sido hackeados, nos interesa que ella se pronuncie respecto a su existencia real o no. No, estamos preocupados por lo que pasa respecto a los lobbies que también han sido puestos al descubierto que funcionan en los ministerios. Estamos preocupados por la huelga médica y, por supuesto, ahora que ha salido a la luz un documento respecto a la Comisión López Meneses... ...que vincula directamente al personal de seguridad del despacho presidencial, más que nunca tendrá que decirnos a Ana Jara... ...el lugar, fecha y hora en la cual vamos a reunirnos con el Presidente de la República para que nos dé su testimonio. ¿Hay alguna fecha tentativa en que ustedes, el grupo parlamentario Fuerza Popular, vaya a reunirse con la Premier? Bueno, sí, estamos calculando uno o dos días antes del voto de confianza. Esto lo estamos redactando ahora mismo desde la vocería para responder a una invitación informal... ...en realidad que ha dado la Premier y eso tampoco habla muy bien de ella... ...pero vamos a responder nosotros de una manera formal, con un documento... ...planteando, es verdad, una fecha que puede ser el lunes o martes antes de que se dé el voto de confianza. Y repito, esto es un tema del Congreso, por eso es que participamos, la bancada en este caso directamente... ...y el partido representado en todo caso por el Secretario General. Si quiere, señora Bogatás, entorpecer en todo caso este diálogo... ...yo no sé si estará de acuerdo a Ana Jara o respaldará en todo caso a Ana Jara... ...este tipo de actitudes, de declaraciones que repito, lo único que hacen es entorpecer... ...el buen ánimo que tenemos nosotros de trabajar, porque esto va a ser una reunión de trabajo en los próximos días. ¿La invitación de la PCM al Grupo Fuerza Popular o al Partido Fuerza Popular... ...va, digamos, a los congresistas o a la lideresa, Keiko Fujimori? Ha sido una llamada de teléfono que ha hecho Ana Jara a nuestro Secretario General... ...expresando su interés de reunirse con nuestro grupo parlamentario. Por lo tanto, no tiene cabida, en todo caso, lo que dice la señora Bogatás... ...que él está, como él dice, no representa a nadie. Su propia bancada lo desautoriza. La propia Ana Jara ha dicho que no se hace responsable por las declaraciones que hace Daniela Bogatás. Así es que, repito, creo que estamos perdiendo el tiempo al tratar sus declaraciones. Sin embargo, yo reafirmo, vamos a reunirnos, es una decisión que hemos tomado... ...pero será una reunión de trabajo con una agenda que estamos proponiendo... ...a efectos de que no sea solamente un tema protocolar o una reunión para la foto... ...sino realmente sirva para que el gobierno tenga en cuenta aquellos temas... ...que si bien le incomodan, tiene que encarar también la propia Ana Jara. Entre ellos, los correos electrónicos que lamentablemente, de verdad, han sido hackeados. Tiene esto que ser investigado por la policía. Pero esto no resta la preocupación de que, en efecto, la propia Ana Jara estaría reconociendo... ...que es Nadine quien pone y quita ministros en este gobierno. ¿El lunes sería la reunión, entonces? Vamos a plantear, eso dependerá también de la agenda de la propia señora Ana Jara. En este momento estamos redactando ya, desde la vocería, un documento formal... ...en el cual damos respuesta a una invitación informal que ha hecho la señora Ana Jara para conversar. Bien, muy amable. Teníamos entonces las declaraciones de...